Ya, déjale aplastar. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Pídeme llenarte de dolor, de amor retagero. Pero nunca me pido aceptar, que deje de amar o dejarme de ti. La hora que no sea querer, cuidarte no tener, queriéndote así. Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Pídeme llenarte de dolor, de amor verdadero. Pero nunca me pidas ganarte, que deje de amarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. Puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con mi voz. ¡Suscríbete!